En el marco del proceso de capacitación que inició la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, DGT, a través del programa Docente 5 Estrellas, el próximo lunes 27 de noviembre, los profesores universitarios retomarán las clases en Tecnología de la Información. En este momento estamos dando seguimiento a los docentes que ya comenzaron, precisamente porque el programa Docente 5 Estrellas comenzó en el año 2016, en el segundo periodo académico debido a la crisis universitaria. Entonces nosotros capacitamos aquí en Ciudad Universitaria alrededor de unas 600 personas de diferentes carreras y ahorita lo que le estamos dando, como le había mencionado, es precisamente lo que es el seguimiento. También tenemos ciertas secciones para realizar lo de las primeras fases, para que puedan realizar las pruebas diagnósticas y así poder determinar si la persona puede seguir con las fases subsiguientes o si tiene que llevar el curso. Además del seguimiento que se desarrollará en Ciudad Universitaria, el curso se comenzará a impartir en una Valle de Sula, dijo la especialista en Formación de Tecnología de la Información, Natalia Gallo. Nuestra capacidad instalada y las secciones, debido a cómo se programó y se planificó, nos dice que tenemos un cupo total disponible de 440 personas. ¿Solo en Ciudad Universitaria? Y vamos a viajar a Valle de Sula a iniciar con el proceso de Docente Cinco Estrellas y vamos a capacitar aproximadamente 150 personas. Para los maestros de la Escuela de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, el programa Docente Cinco Estrellas es de mucha utilidad porque los fortalece en el manejo del campo virtual. Nosotros somos de una generación distinta a la generación de estudiantes que está entrando a la universidad y que son generaciones que tienen la tecnología en los poros, ¿verdad? Entonces, para tratar de comunicarse de una mejor manera con ellos y para tratar también de que esa comunicación sea un poco más efectiva y hablando en el lenguaje que ellos hablan, ¿verdad? Entonces, es vital para nosotros como docentes, entonces, ponernos así a la misma vanguardia y al mismo nivel que ellos manejan la tecnología para que entonces nosotros podamos brindarles unas clases con más calidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo prepararlos a ellos para cuando estén en su jornada laboral, ya cuando estén insertados en el mundo laboral, entonces esto no se les haga nuevo, sino que ya sea algo que ellos ya tengan presente y manejen con más facilidad y más fluidez de lo que hoy en día lo hacen. La importancia para todos los maestros de seguirnos actualizando, seguir mejorando en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual nosotros estamos involucrados para así mejorar la calidad y el nivel educativo de nuestra institución. El programa Docentes 5 Estrellas también se comenzó a facilitar en una TEC DAN-Li y en el Centro Universitario Regional de Comayagua. Nelly Flores, UTV.